Y ahí quedó lindo, con flauta y piano, ¿no? Aquí, bueno, dice así. Llorando se queda el monte Cuando se marchan los amos Llorando porque el monte llora Como llora un hombre Cuando se va a quien amamos Ella se va con los suyos Y yo me quedo sin ella Por andar de comparado Ella se va y no lo siente Y yo lo siento en el alma Como se siente un guayabo Mañana si hay que regresar Con un muchachito de otro Pa' que lo enseñe a bragao Lo llevaré a la sabana Pa' que aprenda el buen camino Y nunca le equivocamos Enseñaré a quererte Pa' que comparta conmigo Este amor Este amor En guayabo Amor en guayabo Amor en guayabo ¡Gracias! Gracias.